Comenzó este abierto de Australia de quinta categoría Lo estamos observando a Pablo Navarro Se está enfrentando a Marco Vitone Recién comenzado el partido, son los primeros games Era muy bueno el intento de Pablo Quiso hacer un passing Igual estuvo mucho mejor Marquitos Metiendo a una derecha abierta Y de esta manera, igual al marcador Saca Pablo, quince iguales Dos le falta por parte de Pablo Saca ahora quince treinta Con una derecha que se le va larga Pablo Navarro cede el game y cede el saque Quiebra Marco Vitone En el saque ahora lo tenemos a Marco Está sacando uno cuatro en este primer set Excelente servicio por parte de Marcos Pablo intentó un slide, la pelota le queda corta Saca ahora quince iguales Nuevamente el slice de Pablo le queda en la red Da vuelta al marcador Marcos Treinta quince Dos le falta para Marcos Vitone Llega en un mal momento Era buena la oportunidad de ponerse cuarenta quince Ahora están treinta iguales Se le va largo al revés Pablo tiene punto de quiebre para ponerse cinco uno Se encamina Pablo Navarro a ganar este primer set Bien, a la derecha ahora de Marquitos La pelota hace dos piques No llega Pablo Igual a las cosas Están cuarenta iguales Excelente Ahora Marcos moviendo para un lado y para el otro a su rival Pablo que hace un error no forzado Saca ahora Marcos Cuarenta, treinta Chance de descontar Lamentablemente se le va largo a la pelota A Marcos Nuevamente cuarenta iguales Buena suerte para Marcos Muy buena suerte para Pablo La pelota pega en la faja y se le complica a Marcos Ventaja el resto Ancho el dry de Marcos por poco Pierde el game Está sacando ahora Pablo 5-1 Nosotros nos despedimos Informó para Circuito Tenis Felipe Bernabéi